¡Suscríbete al canal! Que no necesariamente tienen que ser personajes de licencia Que sean muy conocidos para tener creatividad y desarrollar sus propias figuras De esto, esto se llama Power Lords Y esta ya es la serie 2 Que están haciendo sus propias figuras Eso que están viendo es Mythic Legions La verdad es que me equivoqué en mencionarlo Esto es Four Horsemen Studios Y esta es su serie principal, Mythic Legions Y aquí tenemos más de Power Lords de la serie 2 Algunos prototipos Bueno, eso que están viendo es Mythic Legions todavía Y aquí tenemos los prototipos de Power Lords Que les comentaba Y esto es parte de la serie 2 de Power Lords Esto sigue siendo la serie 2 de Power Lords Y ahora vamos con Mythic Legions Que tiene cosas muy, muy interesantes Un trabajo increíble de pintura y de escultura Ahí seguimos viendo Power Lords La serie 1 de Mythic Legions Ahí están con sus personajes humanos Y ahora seguimos viendo Mythic Legions Bueno, vamos a ver Voy a hacer el detalle de la escultura De los colores La verdad es que estas figuras no tienen desperdicio por ningún lado Gracias, gracias 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 ¿Tienes un transportador internacionales? Sí, enviamos internacionales. Muchas gracias. Si quieres tomar un par de esas, en caso de que... Sí. Aquí está, justamente tenemos las dos series. Mythic Legions y Power Lords. Guerreros extraterrestres. Está muy, 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 muy padre. ¿Hay un cómic o una serie? Sí. Tenemos un cómic que está disponible en el sitio. Puedes comprar el primer tema. Y te da todas las bios, todos los personajes, y te da mucha información sobre... Perfecto, gracias. Ok, hay un cómic, existe... Muchas gracias. Lo pueden descargar en el sitio de la primera... Bueno, ahí lo pueden comprar para que estén más empapados de las biografías de todos los personajes. Y bueno, si les gustaron, ya saben dónde pueden adquirir la serie. Y ahora estamos pasando al boot de Icon Heroes, que también hacen figuras de modelismo. Aquí sí tenemos licencias. Por ejemplo, tenemos a Flash, de la serie de televisión, que es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo al Flash del futuro, la estatua, que eso va a estar disponible para 2018. Ahí está el gusto de Entrando con Oliver. Ya está disponible a la venta. Superman, la estatua de Rebirth. Esa es una exclusiva de GameStop. Ahí está la Mujer Maravilla. Una edición limitada de 300, que es la estatua de la serie de DC Rebirth. El Batman, también de Rebirth. Es una exclusiva de GameStop, que estará disponible en el tercer cuarto del 2017. Y la Mujer Maravilla, la estatua de Rebirth, esta sin la lanza, también es exclusiva de GameStop. Aquí está Atom, de la serie Arrow. Y bueno, Flash, el minibusto, que estará disponible mucho más adelante. Tiene, esculpido también, al personaje Black Canary, de la serie Arrow. El mismo Arrow, pero en otra presentación. Y aquí está Arrow, ya en una versión más seria. Es una estatua de Supergirl, basada en la imagen de la serie de televisión. Harley Quinn, basada en el cómic de Rebirth. Y también está Deathstroke, basado en el cómic de la serie Rebirth, de DC Comics. Ahí está un abre cartas de la Mujer Maravilla. Tenemos un abre cartas del Batarang. Tenemos un logo de Flash. Y bueno, pues aquí están las cosas. Mucho se puede comprar directamente en la... aquí en el booth. Y estamos mostrándoles ahora las figuras de la Liga de la Justicia, que tienen planeada lanzar junto con la película. Aquí abajo están las figuras de la serie de televisión Once Upon a Time. Y todo se espera que esté disponible el mercado en septiembre del año 2017. Harley Quinn. La Batiseñal. Y ahí está Harley Quinn. Ahora tenemos bustos de Poison Ivy de Harley Quinn. Tenemos de Bestias Fantásticas. Ahí está Newt de la Cámara de Secretos. Harry Potter en su vestuario de Quidditch. Eso va a estar disponible en el 2018. Y aquí está la Reina Malvada en una estatua de lujo de la serie Once Upon a Time. Esa es una de las exclusivas de Comic Con. También aquí está The Flash, pero esta es la versión de The Justice League. También está Aquaman, versión de The Justice League también. Y Batman, versión de The Justice League. Y bueno, este fue el vistazo a estos dos stands. Seguimos aquí en Comic Con. Y recuerden que este segmento fue llevado a ustedes gracias a Toy Zone. Un lugar donde pueden conseguir exclusivas de Comic Con. Muchas figuras y todo lo que a ustedes les guste. Yo soy Ricardo Méndez. Nos despedimos. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias. 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 Gracias.